Y para profundizar el asunto, le agradezco muchísimo al periodista de varios medios informativos nacionales, corresponsal en Grupo Fórmula, columnista del diario tan prestigiado como es El Universal, el periodista veracruzano Alejandro Aguirre Guerrero. Alejandro, nadie por encima del SAT, nadie por encima de Hacienda. ¿Cómo estás? Hola, Ramsés, me da mucho gusto saludarte. Tal como lo mencionas, nadie, nadie por arriba del SAT, nadie por arriba de Hacienda, y nadie por arriba de los delitos que presuntamente pudiera cometer, como en este caso, el de Javier Duarte de Ochoa. Y mira, Ramsés, lo habíamos comentado ya desde anteriores ocasiones, lo habíamos advertido, incluso en la columna tuve la fortuna de adelantar algunos escenarios, se están cristalizando en este momento, pero aquí la cuestión que es la que está permeando es dónde está Javier Duarte y cómo se generaron las circunstancias. La realidad de las cosas, Ramsés, es que más allá de las negativas en cuanto a si se escapó o no se escapó, si usó un helicóptero prestado, si usó un helicóptero de gobierno, si el gobernador interino participó o no participó, en fin, cualquiera que sea la circunstancia, la realidad es que hoy el PRI y el PAN están como en una especie de pulseada, esos que se juegan en una mesa del PAN, el lado de Guillermo Padrés y el lado del PRI, Javier Duarte de Ochoa. Para mala fortuna de Javier, pues él es el padre del PAN y para mala fortuna de Padrés, pues él es el Javier del PAN, del PRI, Ramsés. Según tus fuentes, Alejandro Aguirre, se sabe que desde el jueves ya no se sabía nada de Javier Duarte de Ochoa. Es correcto, de acuerdo a mis fuentes, Javier Duarte de Ochoa ya el jueves fue el último día que estuvo aquí en la capital veracruzana, que pisotearra veracruzana, después de la entrevista que sostuvo en el noticiario de Televisa, donde Ramsés, pues, en Televisa se, digamos que pidió licencia, en Televisa ha estado haciendo todo el esquema que tendría que haber hecho en otros, en otros, en otros segmentos, ¿no? Como el Congreso del Estado y demás, Televisa aburrió el campo prácticamente de confesión de Javier Duarte de Ochoa y el jueves ya fue el último día que estuvo aquí en la capital veracruzana, de ahí a la fecha los vecinos de la casa donde habita Javier Duarte ya no lo han visto, ya no aparece, se rumora que su señora esposa y sus hijos continúan en la capital veracruzana, o cuando menos en tierra veracruzana, pero no así Javier Duarte, quien ya no está en Veracruz, se habla de que pudiera estar en Puebla, se habla incluso de Ciudad Juárez, se habla de que estaría, y es la versión más fuerte, Ramsés, que estaría en México, en una zona conocida como el Desierto de los Leones. Pareciera que lo tienen bien ubicado, pareciera que está bien ubicado, no como el caso de Guillermo Padrés. Aquí lo que faltaría, Ramsés, pues sería lógicamente la oficialización, o en su caso la desmentida, que tendría que hacer la Procuraduría General de la República de este caso, que sigue fluyendo como un hecho. No hay que descartar, Alejandro Aguirre, que Javier Duarte de Ochoa todavía goza de fuero. Goza de fuero, y la única forma en la que la Procuraduría General de la República pudiera actuar es las, bueno, son los dos siguientes caminos. Primero, si cuenta con la orden de aprehensión, tiene que solicitar un juicio de procedencia para quitarle el fuero. Y en otro escenario, es que esperar hasta diciembre para poderlo capturar, en caso de contar con la orden de aprehensión. Lo cual suena ilógica a la segunda versión, porque ya, teniendo la orden de aprehensión, procedería el juicio correspondiente, para entonces ya capturar a quien hoy es gobernador con licencia, Ramsés. Pues te agradezco muchísimo. Entonces, ahí nos estás dando puntos importantes. Ciudad Juárez, Puebla, inclusive en la Ciudad de México, a la altura del Desierto de los Leones. Dices que lo tienen perfectamente bien ubicado, Alejandro. Pues muchísimas gracias. Me gusta mucho la columna que manejas. ¿Vinieron a recoger el tiradero aquí en Veracruz, Ocero Echón, y el presidente del PRI? Y es que, mira, Ramsés, las coincidencias, tú sabes perfectamente que las coincidencias en la política no existen. Vinieron a levantar el tiradero, a empezar a intentar levantarlo, uno en el centro del Estado, Enrique Ochoa, otro en el sur, Ocero Echón, y te puedo afirmar, sí, con pruebas en mano, que ninguno de los dos habría pisado Veracruz si Javier Duarte fuera ejecutivo. Eso yo lo sé. Alejandro, como siempre, te agradezco este análisis que haces para tu público del 88.9. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, Ramsés, cuídate mucho. Alejandro Aguirre, periodista, periodista de varios medios informativos nacionales y corresponsal del Grupo Fórmula, periodista veracruzano, comentando dónde pudiera estar Javier Duarte.